A ver, ¿quién me puede contar cómo se llamaba el cuento? ¿Dónde está mi tesoro? ¿De qué trataba, chicas, el cuento? De un pirata. ¿Cómo se llamaba ese pirata? ¿Cómo se llamaba? Brutus. ¿Y qué andaba haciendo Brutus? Buscando su tesoro. Había una entrada para ver una cosa. Había una entrada en uno de los tesoros. Muy bien, Jano. ¿Una entrada para ver qué? Para ver el tesoro. ¿Cómo, Joaquín? Hasta la foca. Para ver un partido de los delfines contra las focas. ¿Qué más se encontró adentro de los tesoros? Hielo. Hielo encontró. Muy bien. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué había encontrado hielo adentro de un tesoro? Porque lo abrió con un chichón. Porque lo abrió con qué? Con la cabeza. Con la cabeza y se hizo un qué? Un chichón. Un chichón. ¿Y qué más se había encontrado adentro de un tesoro? Y mi hermano se hizo así. Encontró el sol. Y otra cosa más había encontrado. ¿Cómo, Gael? La hija. Y les voy a hacer una pregunta. De todos esos tesoros que él encontró, ¿cuál era el que él andaba buscando? La hija. ¿Cuál, Gael? La hija. ¿Y cómo se puso el pirata Brutus cuando encontró al tesoro que él estaba buscando? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¿Qué habrá en el tesoro que Sala Naranja nos escondió? Moneda. Moneda. ¿Habrá monedas? Moneda. Tesoro. ¿Qué habrá dentro del tesoro? Moneda. ¿Qué habrá, Layu? Juguetes. Dice Layu que va a haber oro. ¿Vos qué decís, Estefano? Juguetes. Dice, Estefano, que juguetes. Porque la sala no existe. ¿Cómo? La placa. Juguete. Y la hija. Dice, Estefano, que oro no va a haber porque la plata existe, pero que dice que Sala Naranja no nos va a poner oro en un cofre. ¿Sí? Capaz que nos sorprendemos y nos encontramos con otra cosa. ¿Están preparados para ir a buscar el tesoro? ¡Sí! ¿Sí? Hay que estar, Estefano, atentos a las pistas, ¿eh? Si no, no lo vamos a encontrar. Bueno. ¿Con qué cuenta estuvimos trabajando? El nombre está mi tesoro. 10. Ah, ¿cómo se llama, Rochi? El nombre está mi tesoro. Perfecto. Y dijimos que los cuentos tienen... Un desarrollo, un desarrollo y un final. Y un final. ¿Qué pasaba en el principio? Se despejó de la fiesta y quería jugar con sus dedos, con sus dedos, y lo buscó por allá, por allá, por allí, y no lo encontró. Va a buscar, se puso el sombrero al revés. ¿Estaba feliz? ¿Estaba feliz? Enojado. Enojado. Ese es el principio. ¿Y después cómo sigue? Encuentro muchos tesoros. A ver, ¿quién se acuerda alguno de los tesoros que encontró? Yo. A ver, Juaní. Encuentro el sol. El sol. ¿Qué más, Tiago? Las estrellas. Las estrellas. Los dulces. Los dulces. ¿Qué más? Las cabezas. Las de las bocas. Con los delfines. Con los cocos. Se olo. Bien. Muy bien. Ese es el desarrollo. Y al final, ¿qué encontró? Su hija. A su hija. ¿A quién? A su hija. A su hija. Bien. ¿Les parece que escribamos el principio? Sí. Oh. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.